Antes de comenzar, lo invito a todos a seguirnos en nuestra página de Facebook y en nuestra cuenta de Instagram oficial, arroba adicción musical rd on the score. Y si aún no eres parte de esta comunidad, ¿qué espera? A lo ahora, suscríbete y activa la campanita de notificación para que te mantenga activo con lo que pasa en el género urbano. Recuerda, los links estarán en la descripción del video. Si eres seguidor de la música de Brian Mayer de hace tiempo, te darás cuenta que el contenido y el estilo musical que este posee es que lo hace diferente de lo demás. Por lo tanto, Brian Mayer se hubiera retirado de lo que es la música underground o callejera. Pero tampoco no es que este sea tan malo en música romántica o R&B, porque ya vemos cómo este colocó un hit mundial con la canción Triste. El caso es que Ganga, la canción que tiró Brian Mayer hace un mes, se ha convertido en el tapón que ha llenado el espacio vacío que dejó el trap atrás. Porque para ser más claro, que ya la fiebre de la era del trap ha pasado. Por lo tanto, muchos artistas se han enfocado más en hacer R&B, reggaetoncito y dance song. Brian Mayer está matando en las calles con la canción Ganga. Al día de hoy, esta canción cuenta con 47 millones de views. Views que al parecer son orgánicos. Cuando digo orgánico, es que no le ha hecho ninguna campaña de promoción a este tema y el público lo han consumido de una manera muy orgánica, o sea natural. Esta canción colocó nuevamente a Brian Mayer en el juego, obteniendo más de 4.000 seguidores diarios en su canal oficial de YouTube. Un estimado de reproducciones de 2 millones y pico. En su cuenta de Instagram, obteniendo cerca de los 3.000 suscriptores o seguidores al día. Ojo, esto es sin el subir algún contenido o post diario a su cuenta de Instagram. Esta canción ha tenido tanta aceptación dentro del público, que muchos artistas que no tienen renombre o no son de fama mundial, han realizado las versiones personales de ellos. O sea, están haciendo esto como parte de un challenge. Si vemos muchos artistas como el Foten, que hasta ahora es la versión que ha tenido más éxito y más reproducciones en YouTube, pero hay demasiadas que ustedes pueden buscar Ganga, Rimis y aparecerá. Y como toda canción exitosa dentro del género urbano, se procede a crear o realizar la remecla o mejor llamado Rimis, que en esta canción será el Rimis oficial, ya que es de la mano directamente de Brian Mayer. Hasta ahora lo que se dice que lo que está listo para el Rimis es Cocuyuela, que ustedes saben que Cocuyuela, este es el contenido de música que le gusta. Y otro que sorprenderá a muchos de sus fanáticos es Sech, que ustedes saben que Sech penetró al género con Danson y un estilo de música romanticón. Pero ahora veremos cómo Sech le monta en el front-in y en la música underground. Dame tu opinión, ¿Qué artista tú crees que caería o encajaría en este Rimis por su estilo de música? Comenta aquí debajo y en agradecimiento por el contenido. Espero que me dejes tu like y si aún no te has suscrito a este canal, que esperarlo ahora y activa la campanita de notificaciones para que te lleguen los videos primero. Y a continuación lo dejaré con varias recomendaciones del canal. Puede hacer clic en el video que más le interese. Delen, 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 delen.